Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo, si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Amigos y amigas, vamos a pasar rápidamente a la información, porque hoy la derecha está de fiesta. Porque sacan un video, amigos y amigas, donde el hermano del presidente López Obrador está recibiendo dinero. La derecha está de fiesta. Pero sale el presidente López Obrador y se las aguada, amigos y amigas, porque les dice claramente que presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se le castigue si es culpable. Con esto les calla el hocico, amigos y amigas. Vamos a ir a la información muy rápidamente, amigos y amigas. Pío López, hermano del presidente, recibió dinero en efectivo en el 2015, envuelto en bolsas y sobres, según dos videos y un audio difundido por el periodista Carlos López de Mola, amigos y amigas. Este señor pensó que ya tenían en la lona al presidente López Obrador. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas, porque se está poniendo bueno esto. Vamos a ver qué dijo Marco Cortés. Quiso sacar raja política, amigos y amigas, pero no les funcionó. ¿Qué dice Marco Cortés? Qué cinismo y doble moral de López Obrador. Presidente, como usted dijo, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Exigimos que la Fiscalía General de la República y la UIF investiguen a su hermano Pío y a su colaborador David Leo Romero. Ya basta de tanta simulación y uso político de la justicia, dice Marco Cortés. Amigos y amigas, el presidente les calla a los hicos muy fácilmente. Los invita a que inmediatamente vayan a la Fiscalía General de la República y que lo denuncien. Que lo metan a la cárcel, dijo claramente el presidente. Que él no protege a nadie, así sean sus hermanos, sus hijos y hasta su mujer. Así lo dijo. Con esto, amigos y amigas, les calla la boca y les aguada la fiesta. Vamos a ir al video, amigos y amigas, del presidente López Obrador, donde les responde rotundamente que denuncien. Siempre he dicho de que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Esta revelación, estos videos que presentó López de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República. Es decir, el señor López Obrador debe de presentar una denuncia o los expresidentes o sus representantes. Me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, a la expresidenta Salinas de Gortari. O los dirigentes de los partidos, compositores. Para que se inicie la investigación que corresponde. Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018. Para que no vaya a haber malas interpretaciones. Y que una vez presentada esta denuncia, se inicien las investigaciones. Se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente. Cero corrupción, cero impunidad. Sea quien sea. Lo he venido sosteniendo. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Que la corrupción política. Por eso, no debe haber impunidad para nadie. Lo dije en la toma de posición y lo he venido repitiendo. Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado. Sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad. Yo no le voy a fallar al pueblo de México. Además, no voy a ceder en mi propósito de limpiar de corrupción al país. De desterrar la corrupción, de purificar la vida pública. Y si actúo como lo tengo que hacer, con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral para tener autoridad política y, repito, desterrar la corrupción del país, que es el principal problema de México. Vamos todos juntos a terminar con la peste de la corrupción. Y el gobernante tiene que dar el ejemplo. No vamos a dar ni un paso atrás en este propósito. El presidente les dice que presenten la denuncia, que vayan a denunciar ante la fiscalía. No van a ir, amigos y amigas, porque seguramente la fiscalía ahí los va a detener. Porque no se nos olvide que Carlos Loder de Mola hacía negocios con García Luna, amigos y amigas. Le pagaban buen billete por los montajes que le hacía a este corrupto del presidente Calderón. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video.